El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6522. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 28 de diciembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador. Es el número 1, 1, 4, 0. El signo es Capricornio. Verifiquemos el resultado. Gana el número 1, 1, 4, 0. Capricornio, 11, 40, Capricornio. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.